Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¡Sin importar el estrato social ni el país de origen! Seguramente todos hemos escuchado alguna canción de BTS, Stray Kids, Blackpink, Twice o Monsta X. Joe Biden, presidente de Estados Unidos y Moon Jae-in, mandatarios surcoreanos, se reunieron el pasado viernes en la Casa Blanca. El político norcoreano aprovechó esta reunión para declarar que es fan de la música de Kpop, que incluye artistas como BTS y Blackpink. Nuestra gente, nuestras conexiones entre pueblos y culturas solo están creciendo y los fanáticos del Kpop son universales. El comentario del mandatario estadounidense hizo reír a quienes se encontraban en la sala de prensa, pero no cabe duda que tiene razón. BTS ha ganado gran popularidad en todo el mundo y Estados Unidos es un país donde se les ha apoyado mucho e incluso próximamente tendrán presentaciones en el país, como en el programa de Stephen Colbert y en el Summer Concert Series de Good Morning America. Y Borer de BTS logra un nuevo récord para el MV general, más rápido en alcanzar 200 millones de visitas. El video musical para Borer, que fue lanzado el 21 de mayo del 2021 a la 1pm hora coreana, ha ido acumulando visitas a una velocidad asombrosa. El 25 de mayo a las 2.26pm hora coreana el video alcanzó más de 200 millones de visitas, logrando la hazaña en solo 4 días y 1 hora. Eso significa que Borer ha estado estableciendo un nuevo récord para el video musical más rápido en superar 200 millones de visitas, superando a su propio video musical Dynamite, que le tomó 4 días y 12 horas. Borer ahora es el video musical del grupo completo número 21 de BTS, que obtiene más de 200 millones de visitas después de Y esto es lo que significan los números de BTS en el video musical de Borer. Si preguntan qué significan estos números después de ver el video de Borer, no está solo. Aquí están las respuestas que han estado buscando cortesía de BTS. Número 1, RM. El número inferior de RM es su cumpleaños el 12 de septiembre de 1994. Durante la transmisión de regreso de BTS, RM reveló que el número superior es la dirección de su antigua casa. Hace mucho tiempo vivía en un edificio de apartamento número 507 y el apartamento número 904, así que solo puse el edificio y el número de apartamento, RM. 2, Jin. El número de abajo de Jin es su cumpleaños, el 4 de diciembre de 1992. El número de arriba es aleatorio. Me pidieron que les diera un número, así que abrí mi teléfono, marqué lo que fuera en el teclado y lo envié. Aunque Jin eligió sus 6 dígitos al azar, los fanáticos coreanos aún pudieron encontrar significados en su mensaje. 65, que sería como Miss I Want To See. 52, que sería Or. 12, que sería Army. 3, Suga. El número de abajo de Suga es su cumpleaños. El 9 de marzo de 1993, Suga también eligió los números de arriba usando el teclado de su teléfono. Pero su proceso de pensamiento difería del de Jin. Estaba pensando en el número que me gustaba, pero eso terminará dando un patrón tan obvio. Tengo como 3-3, 3-3-3 o algo así. Entonces yo era igual que Jin. Acabo de abrir mi teléfono y sonidos de tipeo. Suga. 4, J-Hope. El último número de J-Hope es su cumpleaños, el 18 de febrero de 1994. A diferencia de Jin y Suga, no eligió sus números al azar. Su número superior es un código de busca personas para beso en coreano. Eso es un beso. Si acabo de ir con... Busqué códigos de busca personas que tienen buenos significados. Lo busqué. Pero ese fue el que encontré con 6 dígitos. Pensé que sería divertido, así que elegí 66066. 5, Jimin. El número inferior de Jimin es su cumpleaños, el 13 de octubre de 1995. Su número inferior es una fecha importante en la historia de BTS. Puse la cosa para nuestro primer concierto, dijo. El 18 de octubre del 2014 fue el segundo día del concierto de dos días de BTS en Seúl. Para dar inicio a su primera gira. BTS Live Trilogy Episode 2 de Red Bullet. Durante esta gira, BTS interpretó canciones de Too Cool For School, Old Room, Love and Fire y Dark and Wild. 6, B. El número inferior de B es su cumpleaños. El 30 de diciembre de 1995. Jin le preguntó a B si había elegido su número superior para declarar que es el número uno. Pero ese no fue el caso. Al igual que J-Hope, B eligió un número que conecta a BTS con la tecnología anterior. Bueno, tenía algún significado en los días, dijo. El ambiente de Seaworth en los días 00001 sería codificar estas cosas como te extraño o algo así. Sin embargo, después de que sus miembros disputaron su respuesta, B cambió de opinión y siguió la sugerencia de Jin. El mío es con la mente de que seré el número uno, dijo. Número 7, Jungkook. El número inferior de Jungkook es su cumpleaños. El 1 de septiembre de 1997. Su número superior es una fecha importante que cambió el curso de su vida. El día que me mudé por primera vez a los dormitorios, dijo cuando J-Hope le preguntó a Jungkook si estaba hablando de los dormitorios de Nohyo Yondong. Jungkook lo confirmó. El antiguo dormitorio de BTS estaba ubicado en Nohyo Ro 145 Hill en Gangnam. Y BTS anuncia que el 2021 Monster Sobozu está aquí y eso es todo lo que necesita saber. BTS anunció recientemente su nuevo y emocionante evento para ARMY, el 2021 Monster de Sobozu. Consulta la guía a continuación para aprender todo lo que necesita saber antes de que comience el espectáculo. ¿Qué es BTS Monster 2021 Sobozu? El título coreano de Microcosmos es un nuevo evento de conciertos de transmisión en vivo en línea de dos días para que se lleven a cabo las celebraciones del octavo aniversario de BTS. ¿Cuándo son las fechas de los conciertos? El primer día comienza a las 6.30pm hora coreana, a las 5.30am ST, el 13 de junio o el domingo del 2021. El segundo día, también conocido como World Tour Version, incluye canciones en idiomas extranjeros, que comienza a las 6.30pm hora coreana, a las 5.30am ST, el 14 de junio o lunes del 2021. ¿Cuándo salen a la venta los tickets? Todas las entradas estarán a la venta a partir de las 12pm hora coreana el 26 de mayo, miércoles y estarán disponibles en la tienda The Weavers. ¿Cuáles son los precios de estas entradas? Los precios de las entradas varían según su paquete. Estos son los precios según la imagen. Hay varias vistas que incluyen vista única, vista múltiple y 4K. ¿Puedo verlo en otro momento? Habrá transmisiones retrasadas para los compradores del boleto que se encuentren en los siguientes horarios. ¿Cómo veo el programa? Después de comprar su boleto en Weavershop, puedes ver el evento en una página de transmisión en vivo separada. Se proporcionarán detalles. Iniciando sesión con cada cuenta de Weavershop que utilizas para comprar el boleto. Y echa un vistazo en Weavers para obtener información adicional. Y ARMY le puso el cabello esponjoso de Wea en el resto de BTS. Y estos son los resultados. El cabello de Wea fue noticia después del lanzamiento de Butter. Y ahora es nuestro nuevo meme favorito. Wea debutó con un nuevo cabello esponjoso en la conferencia de prensa para el regreso de BTS. Su parecido con Bitchon Freeze le valió a Wea el apodo de Bitchon. Un fan también señaló el parecido de Wea con el pintor estadounidense de Bob Ross durante una transmisión en vivo, haciendo reír a los miembros. Vea es una de las pocas personas que puede lograr este tipo de permanente. Pero, ¿qué pasa con el resto de BTS? Un ARMY con el nombre de Milky editó el peinado de V en sus miembros para averiguarlo. Estos fueron los resultados. Número 1, RM. RM debutó con un permanente único en 2013. Pero nos encantaría verlo probar un permanente como el de V algún día. Número 2, Jin. Jin suele lucir el pelo liso. Pero esta edición demuestra que todos los peinados le quedan bien a Jin. Él es mundialmente guapo, ¿sabes? 3, Suga. ¿Alguien ha perdido un gatito? Porque lo hemos encontrado. Este pelo apto para mascotas es demasiado lindo para las palabras de Lil Miao Miao. El gato favorito de ARMY. 4, J-Hope. Definitivamente necesitamos ver a J-Hope con un permanente en el futuro. Este peinado, ligero y despreocupado le queda perfecto. 5, Jimin. El cabello de V le da a Jimin un aspecto de querubín. Sus rizos y color de pelo dulces e inocentes y angelicales. 6, Jungkook. Si pensabas que el Golden Magne era un adulto, bueno, tienes razón. Pero también estás equivocado. Esta foto editada envejece a Jungkook y emite vibraciones de bebé. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este activando la campanita para que YouTube te notifique. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales. Comparte este video con tus amigos. Comenta cuál es el país que ama más a BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añoo!